como un repito x cubo para x cuadrado vamos a ver x más c termino a veces sabiendo que la recta normal a la gráfica en el punto de acisa x igual a 0 normal en x igual a 0 es y más x igual a menos 3 y el punto de inflexión tiene acisa x igual a 1 vamos a ver para lo de la recta normal lo primero que hay que hacer es despejarla y compararla con la recta normal ¿vale? entonces la recta normal está la taquina menos 1 partido f' de x sub 0 entonces el número que multiplica la x que es menos 1 tiene que ser la primera recta normal menos 1 partido f' de x sub 0 y de aquí saco que es el primero de x sub 0 tiene que ser 1 y de x sub 0 ¿qué punto es? pero eso ¿qué ha salido de la recta normal? si si la recta normal es esta yo he despejado la y y como la expresión de la recta normal es esta lo único que voy a hacer es que dirá menos 1 tiene que ser sustituirlo sustituirlo en la fórmula de la recta normal es lo que estamos haciendo no sustituirlo despejado yo he visto que menos 1 luego lo espera aquí aquí y aquí es menos 1 ¿qué es eso? si tú descargas esto ¿de qué? ¿de qué? esto es el número que multiplica la x si lo descargas ¿sí o no? ¿y qué número multiplica la x y no? pero lo que son números son números y x sub 0 ¿cuál es? c la recta normal es x igual a 0 ¿sale? entonces de aquí me están diciendo que este clima de 0 ¿qué es lo que más me da la recta normal? ¿qué es lo que más me da la recta normal? como la recta normal me dan dos datos si yo hago la recta tangente aquí en este x sub 0 me está diciendo que la recta pasa por este punto pero es que la función también pasa por este punto o sea que el valor de la recta y la función en ese punto es el mismo que en este punto donde todo si yo estoy calculando la recta normal en x igual a 0 me están diciendo que si yo calculo que queda y igual a menos x menos 3 me están diciendo que si x es 0 y vale menos 3 y este punto vale el 0 menos 3 vale para la función y para la fin para los dos me están diciendo que f de 0 es menos 3 ¿cuándo te lo he dicho? ¿eh? porque no te lo dicen claro está claro está clarísimo aquí lo he explicado ya que no lo veo yo veo las cosas antes que me las explique pero no te lo he explicado a mí ya lo veo yo creo que lo encuentro en el estado si lo encuentro en el estado tienes que tener clara la teoría f de 0 es 1 f de 0 es menos 3 y tiene un punto de infección x igual a 1 que es así que f de 1 es 0 entonces la segunda derivada es 0 entonces la interpretación y esto solo lo he explicado y una vez que tengo esto ya escribía sacada de 15 pero yo sin hacer lo que tú has hecho yo veo que x es 0 y es menos 3 ya está pues es un punto de la función ya está y con eso ya saco lo que me pide con eso lo que hago yo sustituir arriba y ya puede no 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 no